La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa. Un gusto, como siempre, un placer. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por todos los mensajes que nos dejan en nuestro canal de YouTube. La gente que está suscrita a La Verdad de la Milanesa, a Buenos Días Buena Onda, a todo lo que hacemos, a La Pura Verdad, nuestro programa de televisión. Muchas gracias por esa colaboración que hacen todos los meses, que hace posible todo esto. O sea, hace posible crecer, hace posible investigar, hace posible destapar los tarros sucios de un sistema político que son los únicos grandes responsables de la situación que vive el país todo y, por supuesto, la gran mayoría de los ciudadanos. Yo no me trago la pastilla que dicen los medios de comunicación con esas encuestas cuando dicen, por ejemplo, el índice de desocupación de Uruguay es un 8,4%. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién se lo va a creer? A mí no me vengan a mentir de esta manera, hermano. Pará un poquito. ¿Quién se piensa que somos estúpidos? Si andamos por todo el país, si hablamos con toda la gente, porque hablamos con el de la estación de servicio, hablamos con el de kiosco, hablamos con el mozo del bar, hablamos con el comerciante, hablamos con todo, hablamos con el político, hablamos con un edil, hablamos con los intendentes. La situación es caótica, el desempleo es mortal. Y si a eso además le sumamos que hay cerca de 550 mil uruguayos cobrando entre 20 y 25 mil pesos por mes, yo me pregunto, ¿es un caos? Esto es un caos. Los únicos que están bien son los políticos y los que acomodan los políticos. Pero, terminemos con todo eso, bajemos el alto costo del Estado. Todos esos que se golpeaban el pecho, que fueron a Durano, que querían cortar las carreteras, ¿dónde están ahora? ¿Están embolsando la guita? ¿Le está yendo bien? Me alegro que les vaya bien, señores, de un solo Uruguay. Pero me alegro enormemente. Pero, ¿por qué no protestan porque los jubilados ganan 14.800 pesos por mes y trabajaron 30 años? ¿A mí qué me importa lo que aportaron? ¿A usted le importa? Claro. Cuando vos decís esto, te dice, sí, tu jubilación va a cesar porque aportaste poco. ¿Y por qué aportó poco? ¿Por qué lo tenés que castigar al tipo que trabajó, se rompió el culo, o una empleada doméstica, un peón rural, o el dueño de un kiosco? ¿Por qué lo tenés que castigar? Y vos aportaste poco. No, laburó mucho y no pudo aportar más. No accedió a aportar más. No pudo, no llegó a empresario, no llegó a profesional. ¿Qué hay que ser? Profesional, ganar bien, todo es bárbaro para tener una buena jubilación. ¿Y lo demás qué? Y algo en la igualdad. Hablan de socialismo. Igualdad y socialismo es realmente una jubilación mínima que le alcance a la persona para vivir dignamente. Y nada más. Es eso, no hay que inventar nada. ¿Por qué no la suben? Y no la suben porque afanaron tanto, despilfarraron tanto, tiraron tanto la plata, se enriquecieron tanto, robaron descaradamente tanto, que al final, esto es muy simple, fundieron el país. Fundieron el país. El país está fundido. Fundieron el país. Pero un país no se funde, no cierra, como cierra una zapatería o una heladería. El país sigue rodando. Y aparecen los buitres. Los buitres que sobrevuelan y ven el agua. Antes vieron el oro. Antes vieron la forestación. Vinieron con la platita. ¿Quién sabe dónde sale? ¿Quién sabe? Porque este es un paraíso fiscal. Uruguay es un paraíso fiscal. No tengo la menor duda. Acá solamente joden a los giles, a los que laburan, se rompen el alma, a los que apuestan al país, a los que no quieren tomarse un avión e irse a la mierda. A esos son los que persiguen, multan. A esos, a los otros, millones de dólares, llegan al país y dicen, viene a ser una gran inversión. ¿De dónde sale la guita de tata? A ver, ¿de dónde sale la guita de tata? O cuando hicieron el Conrad. Alguien dijo, para, para un poquito, van a entrar 35 millones de dólares para hacer un hotel. ¿De dónde sale la guita? A ver, ¿cuál es el origen de la plata? Pero vos vas a una puta surcursal del Banco República de acá y decís, voy a depositar 20 mil dólares cagados, 20 mil dólares. Y bueno, loco, bajaste los pantalones y mostrale el culo al gerente a ver de dónde sacaste la plata. Pero acá es el país de los privilegios. Los ricos, todo bárbaro. Después tienen una cuentita allá en Islas Vírgenes o en Islas Bahamas. Una cuentita, tengo así como tienen la mayoría de todos estos. Mirá que la mayoría de todos estos. No crean que solo Edgardo Novik tenía una cuentita en un paraíso fiscal. Se llevan la guita, porque este país es carísimo. Si vas a pagar los impuestos, carísimo. Acá hacen cursos a ver cómo puedo evadir. Todos así. ¿Por qué? Porque en el Uruguay, si pagás todo lo que tenés que pagar, no podés producir. Es imposible producir. Han puesto impuestos carísimos porque, ustedes ya lo saben, lo he repetido siempre, tienen que recaudar. Tienen que recaudar para seguir manteniendo el cáncer del Estado. Después se llenan la boca que hay que bajar el costo del Estado. Y ellos vienen y lo agrandan. Viene un gobierno y lo agrandan. Viene el otro y lo agrandan más. Con la promesa de que hay que bajar el costo del Estado. Y así estamos. Así estamos. Somos fiel reflejo de lo que han hecho esta manga de hijos de puta que se han apoderado del país, se han apoderado de los gobiernos. Y nosotros, como unos giles, cada cinco años decimos, ¿quién votamos? Y todavía aparecen varios estúpidos que dicen, yo voto al menos malo. Mediocre. Hay que ser mediocre y votar al menos malo. No, quiero votar al bueno. Quiero votar al honesto. Quiero votar al patriota uruguayo. Al que tenga la voluntad de servicio. Hoy hablar de voluntad de servicio, ¡oh, loco! No existe. No existe. Mirá, este sinvergüenza de subía. Subía. Iba por todos los canales de televisión. Yo voy a ser político. El fiscal subía. Prestigio bárbaro. Verbo rágico. Hablando divino. Iba y se ofrecía a todos los partidos. Decía en Canal 4, el 10 y el 12, voy a ser política, voy a ser candidato. Y cuando le preguntaba, ¿y en qué partido va a estar usted? No sé, estoy escuchando ofertas, decía. Menos el Frente Amplio a cualquiera. Y después le cobró 120 mil dólares al idiota de Novik, porque hay que ser idiota, agarrar 120 mil dólares y pagarle a su vía para que vaya al partido de la gente. Y que le haga un contrato diciéndole qué es lo que tenía que hacer su vía de ahora en adelante, ponerse a disposición, recorrer el país, hacer conferencias. Y así lo varió el diputado Fachelo por todo el país, pagándole hasta el papel higiénico a su vía. Y se embolsó los 120 mil dólares. Después anda diciendo por ahí que la plata era para hacer política, que él hizo. Él no gastó un mango, un mango. Lo bancó Novik todo. Y era Guillermo Fachelo el que lo llevaba en el auto de él y le bancaba todo. Ni el café pagó. Nunca pagó absolutamente nada. Eso es sinvergüenza. No tiene vergüenza. El tipo dijo voy a hacer un negocio y hago el negocio y punto. Cobro 120 mil dólares. Me los embolso para ser político. Y era diputado. Después está ahí diputado y siendo pavadas. Porque no ha hecho nada. No ha hecho un carajo de lo que se esperaba que el gran subía haga. Bueno, mientras caigamos en las redes, en las garras de sinvergüenzas, que lo único que quieren es acomodarse, de tener un cargo, de cobrar un buen sueldo y de irse con la panza llena después de cinco años, el Uruguay no tiene futuro. Estamos liquidados. Entonces, nos quedan dos opciones. O nos avivamos o nos entregamos. Y el que tenga un mango que se tomó el avión y se falla la mierda a vivir en un país del primer mundo, donde no van a tener un impuesto a los jubilados, como tenemos acá. Solo acá podemos tener el IAS, un impuesto a los jubilados. Trabajan toda la vida porque aportan barba. Hay que sacarle la plata. De algún lado hay que sacarla. Y ese fue Astori. Mire que fue Astori. Ahora, todo lo que pasó, inclusive el decreto de Tabaré Vázquez, haciendo que la pensión a los tupamaros, a los asesinos, a los sediciosos, cuando mueran, queda para la familia, para los hijos, de por vida. Estamos todos locos, entonces. ¿Realmente estamos todos locos? ¿Qué hay que ser? ¿Hay que robar bancos? ¿Hay que matar gente? ¿Hay que ser una asesina como el Atopolaque que cuenta en una película cómo elegía a quién iba a matar y cómo lo mataba? ¿Para después ser vicepresidente de la República? ¿Estamos todos locos? ¿De verdad? ¿Nos volvimos locos? ¿Saben por qué pasa esto? Porque Luisito, Tabaré, Astori, Mujica, Sanguinetti, la calle, son todos la misma mierda. Todos la misma mierda. Entre ellos se abrazan, se reparten cargos, no se denuncian. ¿Dónde están las auditorías externas que gritaba el señor Heber y el señor Penadez y el señor Lacalle Pou y el señor Gandini? Todos gritaban que iban a meter preso a todos los del Frente Amplio. Pero no meten preso a nadie. A nadie meten preso. A ver que me digan quién fue preso dos años ya. ¿No habían amenazado que había una denuncia penal en el Mides que había hecho el señor, me acuerdo cómo se llama, Martinelli, creo, que salió del forro de ahí porque quería hacer las cosas bien, se lo llevó Lacallito a la presidencia como asesor de él jurídico? Porque acá el que denuncia le dice, no, pará, hay un pacto, señores, hay un pacto de no agresión. Y los uruguayos somos los giles de la película. Nos reencontramos mañana o la semana que viene aquí en La Verdad de la Milanesa. Que pasen bien. La Verdad de la Milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La Verdad de la Milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Para chef. half